Aquí estamos todo mundo contento con la noticia, aunque ya yo sabía hace unos tres días de que estaba en préstamo con el Betis. Por esa misma razón, siempre he dicho que uno nunca sabe cuando todo mundo preguntaba si se iba para la escena o no, porque uno sabía que tenía que cumplir con ciertas cantidades de minutos o fuegos jugados con la selección de su país. Entonces, él está cedido al Betis de Sevilla, o sea, el Betis que es en la provincia de Sevilla, entonces mañana él saldrá allá a las cinco de la tarde. ¿Lo va a acompañar usted a España o se va ahí solo Joel? No, Joel se va solo y más adelante, ya cuando todo está, él se encontrará ahí con Joaquín y después yo y mi señora irá a ver cómo está la situación. Oso, no cabe la mano en duda que es una oportunidad importante para Joel, el hecho de que tanta gente desea jugar en la Liga de las Estrellas de fútbol español y que Joel, pues cuando nadie lo esperaba, estará jugando en el primer mundo donde habrán todos los ojos encima de él. Para mí es una alegría y es un esfuerzo grande que él ha hecho y gracias a que esta oportunidad le ha salido y esperamos que siempre las puertas estarán abiertas. ¿Por qué no se con el Arsenal, Joel Oso? No, la razón es que a él le falta cumplir los partidos, o sea, usted sabe que en Inglaterra ellos para el permiso uno necesita tener cierta cantidad de partidos clase A.